Yo, yo, yo Yo, yo, yo Go gimbo Puerto Sucio Ey, puteado 1, 3, 1, 2 1, 3, 1, 2 1, 3, 1, 2 1, 3, 1, 2 1, 3, 1, 2 1, 3, 1, 2 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3 Jamás me aburrió vivir, me aburre la consecuencia De este sistema donde el dinero dicta sentencia Donde la policía huele a mierda por esencia El capital te reprime tan solo con su presencia Usando a beneficio la política y la ciencia Donde las personas no solventan emergencia El sol emberta y el agua contaminada Producto de la minería, cobardía sin la verdad Devastar naturaleza, es un pilar fundamental Forestales queman bosque y bosqueja es la realidad Por más que la dibujen mentiras no voy a comprar Como no están conformes, el falle desean destrozar A toda esta mierda le hicieron llamar progreso Lo suficiente para no cuestionar esto Mi hijo no lo intente o fijo que acabas preso En el peor de los casos te suicidarán por eso Macarena, baldeo, dirigentes, pescadores Para la prensa amarillista, lo justo por pecadores Me habían dicho que el mundo tiene traidores Pero de los conocidos ya veo que hay peores Residuos que se filtran por las napas subterráneas Se paga quien fiscaliza pa' que nunca diga nada Playa, la herradura empieza a ser un lugar crítico Culpa de la compañía minera del pacífico Filme terrorífico, explotación laboral Colegios son guarderías pa' que puedas trabajar más Por el sueldo mínimo y pagan una cagada Cuando mantener una casa sale 300 más No quiero esto pero hay que verlo a diario Coquimbo bajo, prestamistas colombianos Pereira sabe y puro se lava las manos Capaz que hasta él reciba algo del goteo simultáneo Mi puño es realista, no solo contemporáneo Recuerda que usaron los humedales como baño Construyen departamentos que duran vacíos un año Háblenme de la niña que aún no han encontrado Tráfico de personas, ten claro que está pasando Más de algún colectivero, testimonio están dejando Cargos públicos, pornografías encontrando Situación que hoy en día se la están guardando Por eso que la plata brilla y encandila Dime cuántas personas mueren en la vampilla Los menos son por infarto, la mayoría por riña Yo digo la guaclara, no solo pa' el que la pilla Aún así te dicen que tenés que estar calmao Un mall en pleno centro y el cerebro enchufado Gente que odia a los haitianos porque muchos han llegado Pero en los locales chinos el dinero han despilfarrao Controble mentalidad, de exceso de vanidad Deambular y no tener claro lo que vaya a pasar Si eres pobre a las 5 en el hospital La justicia se hace la ciega con las balas inclinadas No puedo decir que no creo en nadie, tampoco en nada Cercanos con sabiduría, suelo recordar No todas las formas luchan aunque haya formas de luchar Tu trap ya no se escucha, te toca escuchar No todas las formas luchan aunque haya muchas formas de luchar Pero tu trap ya no se escucha así que te toca escuchar Pero tu trap ya no se escucha así que te toca escuchar Dedicados a todos esos que fueron arrebatados A todos los niños olvidados A todas las niñas inducidas A toda esa gente que no tiene vista A toda esa gente que no tiene vista Esa gente que no tiene cuenta Pero nunca te aro se cuenta si te toca escuchar